Mi bandera, mi bandera, noche y día te amaré Aunque pase diez mil años, yo nunca te olvidaré Ahora que llegaste tú mi amor, mi mundo se pintó de otro color No creí enamorarme, ni mira lo que has hecho, solo pienso en ti como un loco No tengo ese control de mi corazón, porque tú eres mi vida, mi ilusión Tú eres quien me inspira, me llena esa alegría, te amo más cada día Siento en bellos momentos que pasamos tú y yo Solo quiero que sepas que yo nunca te olvidaré Porque tú eres mi bandida, bella de mi vida A quien tanto amo y quien me ilumina Tú eres mi bandida, bella un poco fría Qué dulce es tenerte y es hermoso el amarte No tengo ese control de mi corazón, porque tú eres mi vida, mi ilusión Tú eres quien me inspira, me llena esa alegría, te amo más cada día Siento en bellos momentos que pasamos tú y yo Solo quiero que sepas que yo nunca te olvidaré Porque tú eres mi bandida, bella un poco fría, que dulce es tenerte y es hermoso el amarte Porque tú eres mi bandida, bella un poco fría, que dulce es tenerte y es hermoso el amarte Mi bandida, bella un poco fría, que dulce es tenerte y es hermoso el amarte Mi bandida, bella un poco fría, que dulce es tenerte y es hermoso el amarte Tú eres mi bandida, bella un poco fría, que dulce es tenerte y es hermoso el amarte Tú eres mi bandida, bella un poco fría, que dulce es tenerte y es hermoso el amarte Amor, hay amor Como quisiera tenerte ahora entre mis brazos Amor, hay amor Mi bandida, bella un poco fría, que dulce es ser tenerte y es hermoso el amarte Mi bandida, bella un poco fría, que dulce es el amarte Mi bandida, bella un poco fría, que dulce es tenerte y hermoso el amarte Tú eres mi bandida, bella un poco fría